Este es bien fácil, Iván no estás ready, suébrame. Y los monos Iván que siempre estás ready. Rima suébrame. No fui. Escucha, pongo para lo tuyo. Porque está bien fácil, dice así. Siento que no te equivoques, hermano, mire. Yo no estoy atrás si tú no te has Cristo. Tú no te has. Me puse palos mío, dejé hebró, en verdad. Si tú no te has Cristo. Tú no te has. No te equivoques, hermano, mire. Yo no estoy atrás, si tú no te has Cristo. Tú no te has. Me puse palos mío, dejé hebró, en verdad. Si tú no te has Cristo. Tú me dejaste con permiso. Que yo me puse palos mío. Ahora tengo que resuitir hasta ahora. Ahora surge. Ya yo lo metí en Quefa que comprendo. He cogido otro camino, mi villano no fue mío, fue ser en la calle banda Yo sé mi dueño, que es el que manda Y yo sé quiénes hoy yo vine a encontrar Yo no estaré casi, no estaré como hice el alzón, manso No te equivoques, oye, salte de la equipe ya, salte del bloque Tiempo de que cambien el enfoque, hace que la muerte no llegue a la muerte So, coger a su abejo y otra mi romanito Que yo me quite y se quedó Jesucristo 24 por 7 morales, que yo existo, yo estoy alante, estoy alante y pico No te equivoques, oye, yo no estoy alábanse, si tú no tenés Cristo Tú no tenés לק, me puse malo mío, de que el rey goblap Si tú no tenés Cristo, tú no tenés UCLA No te equivoques, oye, yo no estoy alábanse, si tú no tenés Cristo Tú no tenés לק, me puse malo mío, de que el rey goblap Si tú no tenés эту книge, más,jolelines Aquí tu vida ya se te nota por encima El dolor en tu cara, vete conmigo, el frío te sana El rompe la cadera y en la mueve montaña, el valle montaña No creas que estoy loco, yo millonario Y no voy a por la locura Y arrancate la fila y ya que estoy en el foco Me puse a pelo mío, no me encomino, mojo ¿Qué pasa el loco? Con grisón de ahí en el destino Diga con la caja y llora el diablo no me aguanta Y no quiero aguantarme, no me importa Tranquilo, marido, te dejan su bifana Dale a los gritos que te vayas la vacana Deja la boca, te revesó, no deja nada Pon la paz en su bandera, en su llegada Esto es verdad, no es un poco de ala No te equivoques para mí, no te quede en el alma Si tú no te has escrito, tú no te has Me puse a pelo mío, no te quede en el alma Si tú no te has escrito, tú no te has No te equivoques para mí, no te quede en el alma Si tú no te has escrito, vamos, te quede en el alma No te equivoques para mí, no te quede en el alma Si tú no te has escrito, tú no te has Me puse a pelo mío, no te quede en el alma Si tú no te has escrito, tú no te has Oye, tú no te has Pon la presión, oye atrás Tú no te has escrito, oye atrás Tú no te has escrito, oye atrás Tú no te has escrito, tú no te has Si tú no te has escrito, tú no te has No te equivoques, pana, mire, yo no estoy acá Sí, tú no te disto Tú no te disto No puse palo, te lo dejé Esa cosa Sí, tú no te disto Tú no te disto Tú no te disto, mi pana Si en verdad te la ha dado como a Cristo Es que tiene luz solar Pelita pelita Pa' que la duela del amigo De una manera diferente Pelita pelita del amigo de él La revelación Levanta la mano si tú no tenés nada en esta noche Si tú no tenés nada Levanta la mano si tú no tenés nada Si tú te has escrito Levanta la mano lo que estás escrito Levanta la mano si estamos poniendo la acción Bueno, la próxima canción Es una canción que voy a Que voy a ensayar de tanto tiempo En el día de tan especial Dice así ¿En qué tono? De vosés, dale, dale, dale por acá. Esto es fácil. Tú me diste vida cuando yo estaba muerto. Saciaste mi hambre, tú eres mi alimento. Ahora tuyo soy, tuyo coro completo. Quiero verte cara a cara vivo y en directo. ¿Se la sabe? Eso es bien fácil. Vamos a darle. Vamos a darle. Vamos a darle. Chira. 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 Rios Cuatro. De repente me diste vida, Señor, cuando yo estaba muerto. Dice así. Tú me diste vida cuando yo estaba muerto. Saciaste mi hambre, tú eres mi alimento. Ahora tuyo soy, tuyo coro completo. Quiero verte cara a cara vivo y en directo. Tú me diste vida cuando yo estaba muerto. Saciaste mi hambre, tú eres mi alimento. Ahora tuyo soy, tuyo coro completo. Quiero verte cara a cara vivo y en directo. No calmarte ni tempestad Me diste paz Alumbrarte tú mi vida Cuando no era oscuridad Cuando estaba confundido Me mostraste tu ataque Yo no era nadie Mas tú te olvidaste mi papá Me revití de la prisa Y me compoteé de autoridad Me diste fuerza pa' decirte Enemigo que lo va Me contaron de la esperanza Pusiste ser muy popular La danza Cambiaste mi acusión por la danza Me desapareciste mi dolor Salaste mis heridas A mi miedo le diste calor A mi ni a color Quiero contemplarte un rostro Y adorarte a mi señor Chira, tú me diste miedo Tú me diste miedo Cuando yo estaba muerto Salte de mi hombre Tú eres mi alimento Ahora tú ya soy Tú ya fueron completo Quiero verte cara a cara Dice mi sexo Tú me diste miedo Cuando yo estaba muerto Salte de mi hombre Tú eres mi alimento Y ahora tú ya soy Tú ya fueron completo Quiero verte cara a cara A mi mujer en directo Tuviste mi respaldo Cuando el mundo me dejaba Cuando yo creía Que adelante me encontraba Ahí tú estabas Jorando por mi vida Para que yo cambiara Para que el fondo lo dejara Y por completo me entregara Me ofreciste vida eterna Y dijiste que me amaba Por eso yo te amo Hoy tu nombre yo progrado Tuve chance de brillar Pero todo lo dejado Te doy gracias mis señores Por el chance que me ha dado Estuve muerto en este camino Pero me ha resucitado Con tu sangre me ha limpiado Y pasado desafiado Desde el día que nací Lo mejor que me ha pasado Ahora tú yo soy Y mi vida te he entregado A tu casa regresado Contigo me he hospedado A nadie en este mundo Que somos en comparado Eres mi pleno Tú me diste vida Cuando nadie en mi creyó Tú me diste vida Sanaste mis heridas Perdiste en una puerta Donde no había salida Tú me diste vida Cuando el mundo me olvidó Tú me diste vida Cuando nadie en mi creyó Tú me diste vida Sanaste mis heridas Abriste en una puerta Donde no había salida Tú me diste vida Cuando yo estaba muerto Saciante mi hombre Tú eres mi alimento Ahora tú yo soy Tú yo por completo Quiero verte cada Aquíthan me dejó Y ahora tú yo soy Tú yo por completo Quiero verte cada Yo estaba muerto Sanaste mi hombre Tú eres mi alimento Y ahora tú yo soy Tú yo por completo Quiero verte cara, cara vivo y en directo Tú me diste vida cuando yo estaba muerto Saciante mi amor, tu eres mi alimentación Señora, Tuyo soy, tuyo por completo Quiero verte cara, cara vivo y en directo Tú me diste vida cuando el mundo me olvidó Tú me diste vida cuando nadie de mí creyó Tú me diste vida a mi señora Abríte la corta cuando la vida salida Tú me diste vida cuando el mundo me olvidó Tú me diste vida Cuando nadie me creyó Tú me diste vida Llega Donde no había salida Tú me diste vida Señor Gracias Señor Te agradezco Señor Te damos la gracia Señor Por ser tan bueno con nosotros Que me sacaste de lo más profundo Grande eres Gracias Señor Únete con nosotros Dale gracias Gracias Señor Te agradecemos Cristo Para que tú eres fiel Dale gracias a tu Cristo Porque tú te olvidaste de mí Señor Dale gracias a tu Cristo en este día Cuando nadie Cuando nadie se vio Señor Dale gracias porque la fe Tú no te sacas tu plano Dale gracias por una clase de música como esta Gracias Señor Jesús Dale gracias en este día Te damos gracias Dale gracias por ese problema tan difícil de tu vida Te damos gracias Señor Jesús Te damos por siempre Padre que tú eres fiel